Aunque parezca mentira, todavía no estamos recuperando del famoso 2020. Nos agarró en el mejor momento, con más de 65 alumnos en una sola sede. Y ahora, recuperando de a poquito, cuando volvimos después de la pandemia, tuvimos que hacer el trabajito de hormiga nuevamente para ir sumando. Y hoy andamos en unos 40 alumnos, así que camino nuevamente a recuperarnos como estuvimos aquella vez. Pero a la vez, seguimos creciendo internamente en la formación. El año pasado, tres alumnos rindieron para Cinturón Negro. Personalmente rindí para Cuarto Dan. A fin de año, la idea es que dos alumnos más se sumen también como Cinturones Negros. Así que eso nos permite seguir creciendo, seguir formando. Todos los años hago un curso nacional de coach para estar al día desde el punto de vista organizativo y también de formación. Hacer el curso me permite estar sentado, si clasifica un alumno mío a un torneo nacional, estar sentado al lado de él como coach. Pero a la vez te forma porque esos cursos están capacitándote y poniéndote al día permanentemente. Y por último, también en la formación, tengo un alumno que el año pasado hizo el curso de árbitro provincial. Así que tenemos a alguien integrando el cuerpo de árbitro a nivel provincial. Así que seguimos creciendo, seguimos creciendo. Para este año tienen previsto algunos torneos, el tema de viajar o ser sede de pronto, de organizarlo. ¿Eso también está contemplado para este 2024? Sí, el año pasado, a mitad del año pasado tuvimos la posibilidad, gracias a la municipalidad, que nos permitió en el salón municipal hacer nuestro propio torneo, que hacía un tiempo que estábamos barajando esa posibilidad y lo pudimos hacer, que salió todo muy lindo. Y la idea es volver a repetirlo. No tenemos fecha todavía, pero será a mitad de año, porque trabajamos con mi maestro, que es el maestro Walter Buzano, que es de Marcos Juárez. Todas las escuelas de él vamos organizándonos para no pisarnos y vamos haciendo... La mayoría de las escuelas están en aquella zona bastante lejos, la tenemos en Leones, en Marcos Juárez, por allá. Pero cuando la hacemos nosotros ellos vienen para acá. Así que esa es la idea, después poner una fecha a mitad de año y también ser sede del torneito. Desde lo nuestro. Y en cuanto a participación, casualmente el próximo es ahora, dentro de muy poco, en Marcos Juárez, el 13 de abril. Y ahí estaremos en... Todavía no hay fecha de los provinciales, tratando de que algún alumno clasifique para algún nacional. Todavía no hay fechas, pero ahí estaremos en todos los torneos que se organizan en la provincia, ahí estaremos. Para aquellos que se quieran sumar, que quieran iniciarse también con esta disciplina, ¿cómo están contemplados los días, horarios, cómo pueden hacer? Bueno, hace, como dije, hace 12 años que está en la escuela, pero hace 10 años que estamos acá en Ojo de Agua 242. Nosotros, la familia Lehmann, siempre estuvimos con ellos, más allá que en un momento ha cambiado el gimnasio, los dueños, pero desde el año pasado nuevamente volvieron a abrirlo. Y la verdad que el proyecto de ellos, la verdad que es un gimnasio de punta en estos momentos, con todas las letras y es un referente. Y estar trabajando con ellos, con el espacio nuevo que tenemos en el salón, más grande de lo que era antiguamente. Estamos sumamente muy cómodos, trabajando muy bien. Y estamos los lunes y viernes, arrancamos a las 6 y media con los peques, y terminamos a las 10 y media de la noche con los adultos, contemplamos todas las edades. Entonces, el taekwondo es una actividad maravillosa porque no tiene límite de edad. Siempre digo que es de los 3 a los 99 años, quizás a los 100 años ya estemos un poquito más viejos para practicar. Pero la enseñanza de taekwondo se adapta a las particularidades, a las características, a las capacidades, a las necesidades de cada persona. Hay taekwondo especializado también en discapacidad, adaptado para toda persona, para toda persona, obviamente de ambos sexos. Y ahí los esperamos los lunes y viernes a partir de las 6 y media cuando quieran, pueden ir, probar, ver de qué se trata, y bueno, con los brazos abiertos. ¿También hay mujeres? ¿Se ha incrementado esto? Sí, sí, hay mujeres, tanto en grupo de adolescentes como en grupo de niñas, no son la mayoría, digamos, de la clase, aunque hay épocas, hay épocas. Nos ha pasado años, no sé, hace 3, 4 años atrás, que en la clase de adultos, de 20 adultos, la mitad eran mujeres. Va y viene, va y viene, pero siempre hay, siempre hay mujeres practicadas. Sí, sí, sí. Así que todos incluidos, todos que quieran probar una clase de prueba, también tienen la posibilidad. Sí, así es, porque, bueno, para los que no saben de taekwondo, así muy brevemente, el taekwondo te puede brindar, simplemente hacer una actividad física, hay gente que viene por una cuestión de actividad física, es decir, una cuestión de salud. Hay gente que viene, chicos que les gusta la competencia, quieren ir a competir, gente que les gusta la parte marcial, de defensa personal, para sentirse un poco más seguros en esta realidad que lamentablemente nos toca vivir, de inseguridad. Y, finalmente, hacer un arte marcial es una disciplina, es una forma de vida. Siempre digo, yo le debo muchísimo al taekwondo, como todo taekwondista que hace muchos años ha practicado, porque te forma, porque te alienta la autoestima, te da seguridad en cualquier aspecto de la vida, no solo en el físico, en el deportivo. Uno, con los años, la pierna cada vez la levanta menos, puede tener menos resistencia física, menos flexibilidad, pero el taekwondo no deja de estar en uno, pasen los años que pasen, siempre está presente, en todos los aspectos de la vida.